y atacaré el juego de mangos y los hackearé ahora mismo Es la mañana, es hora de jugar a mangos ya es la mañana, es hora de jugar a monos con red y que nos resiste conectados porque ya son como las 9 de la mañana vamos a bajar, vamos a bajar, pip, vamos a bajar que oro bueno, ya, vamos hola vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar a ver, me meto a la página del juego me dejaron y sacaron una actuación jugar gracias por pasarme el código de la sala a ver no hay problema bueno cuando vamos a iniciar aquí son dos de cuatro pero necesitamos dos jugadores más llamaré a mi novia piiip 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 una puerta mmmm contesta contesta no pfff puc